¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Hace un par de días que el famoso hit, Música Ligera, fue consagrado como la mejor canción del rock argentino. Una nueva distinción para una banda tan importante como esa de Stereo, que ha marcado un antes y un después en el rock argentino. Y se la tiene bien merecida ese tema, porque sin duda es una de las mejores interpretaciones que ha tenido. La versión del 97 que me luce, ha sido reaccionada por países como Asia, España y le han dado ese visto bueno. Y ver esas escenas magníficas del videoclip que tuvo a cargo a Alfredo López, que le hizo un buen videoclip. Y bueno, quiera que no, Stereo se mereció un hit más grande. Y que mejor forma de reconocer ese tema tan importante, tan majestuoso y tan increíble. Por mi parte también es un buen hit y un buen recibimiento hacia el disco Canción Animal. Así que nos estamos viendo.